Mientras tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya abrió una queja por la muerte de la magistrade y de su pareja. Urgió a la Fiscalía de Aguascalientes que realice una investigación pronta y exhaustiva sin ignorar la condición de género y las amenazas previas que recibió Jesús Ociel Baena.